Usted está en sintonía de Pancholón Radio, la casa de los zones. Estás escuchando el show más chingón. Ay, me encantan las vaciladas que se avientan, los chistes y todo lo demás. Por las mañanas, el show número uno en formato de zones. El show de Pancholón por las mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es martes dieciséis de julio del dos mil diecinueve. Te invito, amigo, amiga, paisano, paisana, amante de la marimba, amante de los ricos zones, a escuchar en esta primera hora los éxitos de Sonal Yalmoc. Sonal Yalmoc tiene tres volúmenes, el uno, el dos y el tres. Y trae grandes éxitos, grandes intérpretes que usted los podrá escuchar en esta primera hora. ¿Qué te parece si comenzamos? Te doy la bienvenida. Estás en la casa de los zones. Pancholón Radio Internacional. La radio de todos. El radio de todo guatemalteco que se deja hacer vibrar por los zones. Bienvenidos, saludos cordiales a todos los integrantes de Sonal Yalmoc. Comenzamos con Enamorado de Ti. Bienvenidos, buenos días. Esta primera hora éxitos de Sonal Yalmoc. Escuchas el programa de Pancholón por las mañanas. Buenos días, usted está en sintonía de Pancholón Radio, la casa de los zones. Gracias, usted está en sintonía de Pancholón. 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 ¡Gracias! 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 Así es, estimados oyentes, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que la están pasando bien a los que a esta hora están ingresando para escuchar Pancholón Radio. Esta primera hora estamos tocando Éxitos de Sonal Yalmoc, una agrupación musical bastante nuevo, bastante joven, que tiene tres material discográfico en su haber, y por supuesto a esta primera hora nos toca hablar de ellos. Sonal Yalmoc este viernes 19 de julio estará tocando en Huehuetenango, en el Hotel San Francisco Salón Emperador. El evento dará inicio de siete de la noche hasta las dos de la mañana. Admisión, solamente cincuenta quetzales. Ahí está, damas y caballeros, estimados oyentes, pasen la voz aquí en los diferentes municipios del norte de Huehuetenango, porque desde Santa Cruz Barías estará llegando Sonal Yalmoc, en el Salón Emperador del Hotel San Francisco. El evento estará dando inicio prácticamente a las siete de la noche, bajo la conducción del Janjo Balito Ebulense. El Janjo Balito Ebulense será el conductor de este evento, donde se estará tocando los mejores éxitos de Sonal Yalmoc. Sonal Yalmoc, repito, en el Hotel San Francisco, Salón Emperador, este viernes 19 de julio, ya para ir cerrando con broche de oro las fiestas julias. Vamos a escuchar Nancultá a esta hora. Gracias. De esta manera, Sonal Yalmoc presenta esta gran interpretación. Gran intérprete. Escuchémonos. Buenos días, bienvenido. Estás en el programa de Panterón por la mañana. Éxitos de Sonal Yalmoc nos ocupa esta primera hora. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este fin de semana, Almalira llega al sur de la Florida. Te toco dos eventos. ¿Dónde va a haber baile este fin de semana? Ya dijimos que San Almalira estará en Hue Hue Hue, en el Hotel San Francisco. Ahora Almalira va a estar este 19 en el sur de la Florida. Luego va a haber baile también en Tennessee. Sí, escucha. ¡Suscríbete. Amaya Promotion GT. ¡Suscríbete. 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 Fuera de las fronteras Del suelo que nos vio nacer Para ti hermano, para mi Para todos nosotros Gracias Gracias Sonal y Almot Por esta rola bonita Gracias Sonal y Almot Por esta rola bonita Gracias Sonal y Almot 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 ¿Qué es lo que Lamot Gracias Sonal y Almot Gracias Sonal Gracias por ver el video. 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 Escuchas el programa de Pancholón por las mañanas. ¡Gracias! 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 Hablando de lo que el cuerpo le gusta. Sabes que después de estudiar un poquito sobre el tema, nosotros como seres humanos somos seres religiosos. siempre a través de la historia de la humanidad desde que Dios nos puso en este mundo o desde que somos seres humanos hemos estado continuamente buscando respuestas a nuestras grandes interrogantes de la vida el sentido de la vida la vida misma el amor porque hay que morir la muerte que hay al más allá que hay después de la muerte nadie regresó a contarnos cómo está ese rollo allá en el cielo o en el infierno o en una dimensión diferente o para los católicos que creen en un diferente lugar como neutral como purgatorio o sea lo que sea el punto es que nosotros hemos sido grandes buscadores de respuestas y con el afán de buscar respuestas nos hemos inventado algunos métodos algunos caminos algunas formas algunas formas de intentar entablar un diálogo con el más allá mucha gente dice y lo he visto en la tele aquí en México también en Guatemala creo yo que te conectan con un diálogo directo con tu ser querido que ya se murió imagínate yo ya te conté mi estrategia que no hace falta ir con ellos no hace falta yo ya te conté yo me he conectado con mis seres que ya no están conmigo físicamente no voy a abordar ese tema pero otro día hablaré de eso yo me he contactado con mis seres queridos que no están físicamente conmigo y no necesito algún otro tipo de 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 práctica para conectarme con ellos pero hay gente aquí en México y en otras partes del mundo que van a algún lugar especial para que a través de algún tipo de evento de algún tipo de oración me imagino se conectan con su ser querido y platican con su ser querido pues yo no pues si yo he platicado con mi abuelo que es mi tocayo yo he platicado con mi padre que ya no están en este mundo físicamente pero están aquí aquí está siempre tengo una silla libre al lado de mi cabina donde estoy sentado están sentados aquí conmigo entonces decía yo desde el principio como seres humanos somos seres religiosos continuamente estamos buscando que hay al más allá hemos invitado hemos inventado normas prácticas ceremonias libros manuales manuales caminos y todo un sinnúmero de prácticas para ir al más allá y hablando del más allá y hablando de conectarte con una dimensión diferente y una fuerza diferente deja leerte este anuncio al final voy a insertar el punto central del asunto estás pasando por problemas muy difíciles sientes que la salud el dinero el amor y la felicidad se alejan de ti haz tu lectura de cartas con la señora rosa ella lee cartas hace limpiezas y desamarres cualquier problema que tengas con la salud ella te puede ayudar llama ahora para una consulta gratis 4 4 3 6 30 18 0 5 trabajas y no ves que rinde tu dinero tienes algún mal desconocido alguna enfermedad incurable quieres atraer al ser amado levanta el teléfono y llama ahora ahora mismo 4 4 3 6 30 18 0 5 sabías que hay gente mala en este mundo solo porque tienes éxito basado en tu arduo trabajo y te envidian te pueden hacer algún mal para verte derrotado no esperes más la señora rosa te puede ayudar levanta el teléfono y marca ahora consulta gratis 4 4 3 6 30 18 0 5 el contenido de este anuncio no representa las creencias de pancholón radio internacional y los resultados dependen exclusivamente de la fe de cada persona los resultados dependen exclusivamente de la fe de cada persona si yo tengo fe que en tal lugar me van a conectar para hablar con mi ser querido que ya no está aquí y encima me van a cobrar algo pues voy a tener fe y yo voy a obviamente voy a tener resultados si yo tengo fe que la señora de la esquina es bruja y me puede hacer daño porque tengo fe me envuelvo en eso lo más seguro que si me va a hacer daño porque porque tengo resultados porque tengo fe me entiendes méndez o te explico ferico porque el que anda entre la miel algo se le pega si tú te envuelves en la luz pues te vas a envolver de mucha luz si tu mente tu vida tu práctica tu práctica todo tu entorno está envuelto en oscuridad lo más seguro es que parte de esa oscuridad se te va a pegar a ti ahí está entonces la fe es importante la fe es importante si hay quienes que dicen de esta manera una candela al diablo y una candela a dios por si alguno me falla sí pero ahí depende mucho la fe la fe es súper requete importante yo tengo fe en este momento que mi padre está sentado aquí conmigo y me está diciendo chingón pancholón ok chingón aquí estoy siempre contigo es más nunca me fui nunca me ido físicamente uno se acaba en este mundo este estuche ese estuche que tienes ahorita que está hermosa bonito guapo musculoso se cuida mucho mano le invierte mucho dinero en todo ese estuche un día se va a quedar aquí se va a descomponer se va a envejecer le va a caer una enfermedad conan chingón ese es estuche ese estuche conan chingón pero hay algo en ti que se llama espíritu que se llama alma que se llama fuerza sobrenatural que se llama inmortal ese es el que no se muere ese es el que permanece aquí y está allí contigo habla con ese ser querido que se fue platique de tus cosas te va a entender está presente ahí habla también con la dimensión espiritual habla allí con dios si habla allí con dios está allí contigo ahora si tienes fe en muchas otras cosas recuerda al final los resultados dependen exclusivamente de la fe de cada persona yo tengo mucha fe primer lugar y ante todo fe en dios después fe en mí mismo tengo que tener fe en mí mismo y después trato de tener fe en ti en el que está mi entorno en las personas que comparten a mi alrededor mi vida cotidiana trato de tener fe en ellos crea que me cuesta no sé tú si eres muy confianzudo no sé tú si confías pero yo no con trabajo tengo fe en dios y con mucho trabajo tengo fe en mí quiero decirte tú que me escuchas con mucho trabajo tengo fe en ti porque porque me puedes fallar me puedes fallar y yo te puedo fallar entonces no confíes tanto en mí si no confíes maldito llamé evangélico maldito el que pone su fe en un hombre ahí cabe en este contexto que estoy diciendo en este contexto que te estoy diciendo ahorita es fe en dios después intenta confiar en ti intenta confiar en ti porque a veces nos apendejamos porque porque somos seres humanos carne y hueso se nos presenta la carne en frente de nosotros y vamos y lo comemos menos hay gente que dice y los admiro mucho yo confío mucho en esa persona dice yo confío mucho en x o y personas yo confío ciegamente en él te deseo suerte hermano te deseo suerte hermana te puede salir el tiro por la culata porque porque estás confiando en alguien como tú carne y hueso pecador como tú en cualquier momento va a caer puede caer mejor te invito con esto termino ande todo ande todo y sobre todo que tu fe esté puesto en el único en dios en tu hacedor y después intenta confiar en ti fuera de allí ah no te lo recomiendo si con trabajo creo en mí haré la lucha de confiar en una tercera persona en ti amado oyente hermana hermano paisano paisana aquí te habló el pastor pancholón te gusta lo que estoy hablando que bueno si no hacerle huevo súbele a tu radio estás en el programa más espiritual de la mañana eso estás en el programa más espiritual hombre pues buenos días con son al y almo se llama así escuchemos chau ¡Juray y el gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!